así como me hizo cambiando y apuntándome es súper lento no me va a matar nunca jamás por favor como pueden ver si conocen que la derecha phantom forces y chicos me disculpo hace como una semana que no su phantom forces de estado teniendo un poco de problemas con el internet entre la primera clase de semana la primera semana de la universidad muchas cositas pero ya todo está cayendo donde se supone así que uno por favor por favor hay no que el conflicto bueno que el conflicto me gusta no te creas vamos a ver un poquito vamos a hacer un reto en el día de hoy así que vamos a usar la g3 que es esta ermita que tengo por aquí vamos a ver si de él si le desbloquee algo una mirada el c point no está mal el flash light no me interesa mucho sinceramente así que vamos allá y el 899 y el reto se trata de 35 kills con esta arma esta arma no es la mejor arma del planeta y no es la más rápida ni la que mar de la mejor que dispara pero ahí está primer kill me llevo el primer el first blood como si esto fuera call of duty y vamos a cazar nos vamos a cazar personas escucho pasos arriba puede ser va a subir creo porque algo está un poco extraño por aquí acabo de ver a alguien es en la cabeza de alguien no es una tubería ok está bien vamos a subir por aquí bien perfecto no queremos que nadie coge para tenemos que coger eso porque si no vamos a ver que nos conecta la ahí está ahí nos conectaron los kills cancelamos ese y vamos a bajarnos por aquí perfecto asistencia muy bien asistencia muy bien ahí vamos ay mira ese donde está cambiando madre mía se da su campero oye ya empezó el lag de la partida otra vez siempre igual pero bueno que se puede hacer no muerto se dio guerra saludito al suscriptor 212 de nivel madre mía ese tipo no estaba ahí te lo prometo mira era 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 eso es lo que me estaba pasando ahorita ayer intenté grabar la partida para subirla y tuve que termine subiendo otra partida de Fortnite porque es que se me hizo imposible o sea había un lagazo y de hecho ahora hay el mismo lag gracias no quería usar no quería usar nada así que mejor uso del mele porque es que tampoco esta arma hace mucho daño si es un arma de buen daño pero para el daño tienes que sacrificar sacrificar balas no el cargador no tiene mucha uy se murió y me dieron el kill un mes después siempre pasa igual ay por la espalda y no me dio tiempo a coger el pero bueno vamos llevamos 9 así que tengo que hacer 33 vamos a intentar con este lag y con todo llegarlo what por favor mira eso es que es que no sé quién me está disparando ni cuando lo mato mueren 10 segundos después de yo matarlo y no sé no sé no sé no es el internet tengo 200 megas de internet puedo bajarme el GTA en 25 minutos así que no es el internet no sé qué pasa no sé si es que por ser de puerto rico me conectan algún server a veces me conectan servidores extranjeros o de latinoamerica no sé no sé qué rayos está pasando con los servers pero no sé yo no sé si soy el único mucha gente me dice no yo muestro internet no no es mi internet tranquilo que no es mi internet porque si yo juego Fortnite con 22 de ping y juego Battlefield con 35 como que oye pues quizás no sé el internet quizás el juego pero bueno siempre lo digo así que tampoco me sorprende mucho vamos a subir por aquí para sorprender a alguien de mi equipo LOL como un poquito ven eso es que no entiendo por qué por qué se juega así está muerto sé que hay más gente así que tengo que tener cuidado muerto y vamos a coger esto porque si no lo cogemos y me mata y mata al otro ni sabe de dónde me disparó pero es que probablemente es por el lado cancela los kills aunque me maten aunque me maten aunque me maten pero si por lo menos le cancelo los dos kills y me matan solo a mí oye pues no está mal odio este like de verdad que mucho lo detesto madre mía mira lo otro MC 51 SD ah esa es de las nuevas venga después que quitemos los kills yo soy feliz madre mía que está pasando ya no puedo hacer nada o sea es imposible voy a cambiar la mira que ya debería tener ah no tengo dinero para comprarme una mira no me han dado ninguna otra mira porque es que esta mira es una mierda no no me han dado ninguna otra mira esta mira es una basura pero es mejor que no tener mira así que coño me acaban de dar un si con un MP7 a 200 metros ok a ver a ver a ver a ver estoy un poco oxidado yomo estas oxidado cuanto este que no juegas como dos semanas donde vas hace como dos semanas que no juego esta es la primera partida ahí estamos echarle ganas echarle ganas ya que se puede que asco de verla donde viene viene el otro con la escopeta 21 me faltan unos cuantos y no queda mucho tiempo así que ojito cuidado ojito cuidado que esto se esta poniendo interesante y estan ganando osea tremendo perfecto hombre la partida esta un poquito desequilibrada considerando que dioguerra estan 200 y todos los de su equipo estan tantos pero yo tengo nivel 0 tengo dos nivel 0 que llevan 1 y 5 tengo dos nivel 2 tengo un nivel 6 pero bueno no pasa nada no se porque pasan estas cosas de verdad pero no cuando quiere actualización nueva arma para que quiere mas armas si el juego no funciona hayla en el juego primero por favor a ver no creo que llegue de hecho que le paso a la gente yo creo que los de mi equipo se estan saliendo porque si si se estan saliendo se estan saliendo porque los estan matando le estan dando una paliza pues es normal yo tambien me saldría si nos estuvieran dando una paliza uno de nivel 10 cierro mira que es increible lo malo de eso es que se salen ahora se salen ahora y entonces llega mas gente mira el otro yo no se si este hacker o que le pasa a este pero pega unos tiros mas extraños y con ese nombre a mi no me extrañaria bájate de ahi es lo primero que te voy a decir estan perro estan perro lo vieron campeando ahi lo que hace es campeando el y me mata uno de nivel 1 pero es que es lo que les digo ese tipo si yo peleo con el si tenia el ping no me va a matar nunca nunca me va a matar si me coge un nivel 1 no me va a matar asi como me hizo campeando y apuntandome super lento no me va a matar nunca jamas por favor si eso no es un kill ah ok esta bien perfecto mas vale estoy harto de esta mierda me importa un bledo no mentira eh chicos si quieren mas retos por favor pongamelo en los comentarios porque tengo varias ideas de retos tengo unos cuantos apuntados tengo varias armas pero no se si no se si la verdad les interesa asi que me tienen que dejar saber cual reto quieren ver cual arma quieren ver en los retos y todo eso para yo hacerlo oye ese tipo va a jugar toda la partida ahí arriba en la misma esquina 31 me quedan 4 kills yo creo que lo puedo hacer tranquilamente bueno bueno el tranquilamente un vertical grip hombre ya estamos mejorando un poquito también es que tengo la arma nueva así que no pasa nada tampoco no me preocupa eso no me ha contado no me ha contado 3 segundos de delay madre mía tengo 14 balas para matar a alguien el mismo tipo en la misma posición bueno no es el mismo por lo menos yo le pegué dos hechos me habrá matado si me mató a lo mejor por el lag pero esos dos hechos se supone que te los cuenta y no me los cuenta lo dejé a 100 de vida entonces que pasa cuando peleé con los enemigos es como si no hubiese peleado conmigo cuando en realidad peleó conmigo oye no lo mate pero lo soné lo soné bastante así que no se que les pasa pero es frustrante a mi a algunos de ustedes les tiene que pasar esto alguien me puede decir que demonios hace este tipo que demonios hace este tipo ahí no te mueras no te vayas a morir nunca gracias al cielo y no te vayas a matar increíble mano de verdad estoy harto de que me haga eso no me vas a matar tu pinche escuincle mira eso mira eso eso va por ahí corriendo y volando increíble de verdad este juego es increíble pero bueno no importa Ya debemos estar cerca Ay, madre mía, como están lloviendo las granadas Qué headshot Le acabo de meter un headshot a Dios Guerra Interesante Oye, por cierto, que me mataron y no le puse el Me mataron y no le puse el Ahora se lo pongo Vamos a ponerle aquí en attachment En barril No, supresor no, por favor ¿Cómo le voy a poner un supresor a esta arma? Ya que hace poco daño Es mucho más estable, me gusta Lo que estoy viendo, me gusta Mira eso, mira eso Mira eso O sea, ¿qué hago? 40, hombre, por lo menos Vamos a hacernos 50 kills o más Ahí está la doble Ahí está 50 más Ahí va 43, 44 Me están disparando todo el cristo Cristo me está disparando, así que Por lo menos que me confirmen los kills Y ya yo soy feliz Compañero, que tienes un enemigo Eso le tiene que pasar a ustedes ¿Por qué me exponías con gente que tiene enemigos cerca? ¿Por qué me exponías con gente que tiene enemigos? Que me mató como quiera 4 El que me diga en el chat Que me mató legalmente Lo baneo del chat Lo baneo del chat Porque es que esto no es normal Odio que me cojan esto, pero oye No puedo hacer más nada ¿Vas a campear ahí? Sí, estás campeando ahí Estamos Ya me está disparando alguien De no sé dónde Atrás, atrás, atrás Cuidado ¿Estás echando para atrás o soy yo? Buen tiro Buen tiro, buen tiro Ahí estamos Asistencia que cuenta como muerte Ah, ok No, no, está bien No hay problema No hay problema El lag es mi peor enemigo O sea, aquí Uy, por lo menos Vamos a ver si deben llegar a 50 kills No está mal 50 kills en esta partida Oye No será la mejor partida Y será la partida más lagia del planeta tierra Pero oye 50 kills no me los quita nadie Esos 50 Esos 50 kills No me los quita nadie Qué susto Qué susto El mismo tipo Lo he matado dos veces ya Este es el spawn de ellos Parece Pregunto Tiene toda la pinta Porque No es normal esto Aunque bueno Ahí hay un tipo Del otro equipo Cuño Qué susto Muerto Escucho pasos Pero no sé dónde son 5 balas para matarlo Hacen como 20 de daño Yo creo Por bala Algo así Asumo yo No No Le di una calentadita Ahí está No te crees Hasta te apiadita brega Hasta te apiadita brega Brega la desgraciada Brega muy bien Por cierto Es una buena arma Definitivamente Corre Corre Caballito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién murió? ¿Dio guerra? ¿En serio? ¿Me quitaron el kill? ¿Me denegaron el kill? Bueno Bueno Tenemos que estar rondando Los 50 kills Así que Muy más que contento Definitivamente Es una buena partida Definitivamente Perdimos Pero 55 No está mal 72 Se hizo dio guerra Madre mía Pero él está Siguen 200 niveles Así que No pasa nada Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Y si les gustó Al vender like Comentar Suscribirse Y quiero sus retos En la descripción Hasta el próximo video Adiós Adiós Vamos a ver ¡Gracias!